¿Qué tal Diego Esca Martínez de Radiomarca? Enhorabuena por el premio a mejor jugador del mes, aunque es un poco paradójico recibirlo en la situación en la que está el Depor. Sí, bueno, lo que te decía, que a todos nos gusta que se reconozca nuestro trabajo mediante este tipo de premio o lo que pueda ser, pero lo que más nos gusta es que el equipo y la dinámica sea buena y en estos momentos creo que todos sabemos que no está siendo lo mejor posible. Seguro que es pregunta muy fácil de hacer y muy difícil de responder, pero ¿qué le pasa a este Depor? Yo creo que si lo supiéramos sería algo de cambiar ya en el día de hoy, pero no es algo fácil de resolver. ¿Hubo silbidos el otro día, descontento de la grada? ¿Cómo los habéis llevado en el vestuario? Es algo que vemos como normal después de creemos que un partido malo que hicimos. ¿Más? Hola, Villares, el de Reguero Deporté. Dicéis que no sabéis muy bien qué ha pasado, pero comentaba otra vez, Manol, ¿qué diferencia del partido del Tenerife al partido del Sexta? O independientemente de que los rivales os juegan diferente, que sea de diferente categoría. No sé si os habéis preguntado también un poco eso, porque al final es eso, se ve un equipo muy distinto con muy poquito margen. Gracias. Sí, la verdad es que cambia bastante de los partidos que habíamos jugado esa semana, como eran Barça y Tenerife, al partido que hicimos contra ese estado. No sé si nos pasó también un poquito de factura esa presión por ganar y vernos ahí un poquito más cerca de todo. Está todo ahí en la parte alta muy igualado. Entonces no sé si nos pudo pasar un poquito de factura eso o si también los minutos que llevamos esa semana pudieron hacerme ya. Diego, son Javi Torres, da Radio Galega. Parabéns por lo premio. Y ahora ha hecho una batalla en un Espiñedo ante Arenteiro, un partido que en principio va a ser duro, complicado, en un campo con unas condiciones especiais. Sí, bueno, sabemos que cualquier partido fora da casa, os equipos no seu campo, pues siempre da un poquito más porque están con su gente, con su afección, visitos o depo. Pero al final es un partido especial, es más un equipo galego como Arenteiro que está a fazer las cosas muy bien. Creo que va a ser un partido difícil, lo que tenemos que intentar propoñar este tipo de show. Hola, ¿qué tal Diego? Pepe Torrente, Cadena Cope. El otro día hubo una serie de reuniones del míster con algunos pesos pesados. No sé si te tocó a ti hablar un poquito más o menos cara a cara con él. ¿Y cómo lo estás viendo? Porque otra vez los focos están girando en torno a la figura de entrenador y a su posible continuidad. No sé, primero, si tuviste esa oportunidad de hablar un poquito con él y sobre todo, ¿cómo lo encuentras? Bueno, es normal que el míster también quiera saber la opinión de los jugadores y cómo se sienten también dentro del equipo y del vestuario. Pero yo creo que es algo normal que pasen todos los equipos y que va a seguir pasando. ¿Y cómo lo ves a él? No, ya, bueno, al míster lo veo tranquilo, trabajando como siempre y nosotros a muerte con él. Hola Diego, Pedro Barreiros de La Voz. Aunque no sabemos lo que le pasa al equipo, ojalá que lo supiéramos, ¿es un problema más futbolístico, en tu opinión, más futbolístico o más de psicología, de psicológico del equipo que no acaba de arrancar por lo que sea? No, yo creo un poquito a ambas, porque sí que es verdad que tenemos partidos buenos a nivel futbolístico y otros, como pudo ser el otro día, no tan buenos o incluso malos. Entonces, sí que podía achacar un poquito a ambas. Antes te preguntaba, Pepe, o tema de asuntanzas, de idea, que enténdese de máis. Personalmente contigo sí que falou, falaste un poquinho de que puede pasar o equipo, que facer no terreno de xogo para que o fútbol fluya. Y a esa ocasión se o equipo consiga resultados, porque o equipo necesita puntos. Este vexe, ¿tú también falaste con él? Bueno, personalmente, esta semana no, pero sí que he podido enterre otras reuniones con él, no que, yo digo, falas un poquinho de todo, de cómo ve o futbolista desde a súa perspectiva tamén o equipo e cómo se ve tamén dentro do xogo de equipo. Y desde ese punto, Diego, más allá de no desvelar cosas internas vuestras de vestuario, pero, ¿crees que hay un problema más futbolístico tú que estás dentro? Más un problema anímico, un problema físico, no sé un poco dónde ponéis el foco principal, insisto, más allá de desvelar cosas más bien internas. No, bueno, como decía ahora a tu compañero, yo creo que es un poquito ambas, porque sí que engadenamos partidos como el de Barça, Tenerife, y después llega el de ese estado, que al final sigue todo la misma semana, pero hay mucha diferencia entre unos y otros, y bueno, yo creo que eso también nos pesa un poquito en cadena esa regularidad que a todos nos gustaría. Vale, muy bien, gracias. Gracias.